Bienvenidos a Galería VIP, está con nosotros Felipe Soto Viterbo para presentarnos este, su tercer hijo, La Conspiración de las Cosas. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Yoli? Con nosotros, pues, bautízalo, preséntalo. Sí, bueno, pues esta es una novela que empecé a escribir hace muchos años, a principios de los 2000, la idea, estaba yo en esa época recién casado, estaba yo pues con la crisis, pegándole a la crisis de los 30, ahorita, ahorita ya tengo 40, ya es otra crisis, pero en aquella época tenía eso, y acababa yo de escribir una novela que se llama El demonio de la simetría, que había ganado el premio Jorge Berguengoy, entonces tenía como este impulso de seguir escribiendo un libro, este lo empecé a escribir casi al azar, la anterior novela había hecho una estructura muy detallada y me ceñí bastante a ella, y este dije, vamos a ver a dónde me lleva. La verdad es que me llevó a cosas muy profundas, muy terribles, de mi propia psique, por así decirlo, de todas las novelas que he escrito, hay otra que es, que digamos, que terminé después de esta, aunque se publicó antes, que se llama Berloso, que también fue escrita de una forma muy ordenada, de las tres novelas, esta es la que más me da vueltas en la cabeza, a la fecha. Terminé un borrador, una versión muy primitiva de este libro en el 2001, y lo mandé a concursos, casi ganas, hubo un concurso que tenía 400 lugares, quedó en el tercero, y entonces dije, ah bueno, pues ya me la van a publicar, pues ¿cuál? No me la publicaban porque era muy obscena, muy desesperanzadora y muy depresiva, ¿no? Y entonces... Pues esta raya en los extremos. Sí, sí, no me la publicaron. Entonces, pues me deprimí, la dejé ahí archivada en la computadora. Se deprimió que deprimiera tu libro a alguien más. Sí, sí, no, me deprimí que no pasara nada, que no se fuera a publicar, porque así era como muy unánime lo de las... Pero la otra novela, Berloso, que se publicó en Mondadori, jaló esta otra. Entonces dije, bueno, espérame, déjale, voy a dar una pequeña actualizada, una remozada. Le di una actualizada en la narrativa. La novela sigue ocurriendo a principios de los 2000, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahí todavía usan Palm Pilots, no usan iPhone o BlackBerry, todavía usan esas cosas que usaban en aquella época. Y tiene como mucho del vocabulario de esa época. Exacto. Entonces, eso sí lo dejé. Pero, curiosamente, esta versión es todavía más obscena y todavía más depresiva que la versión previo. O sea, le di todavía... Dije, bueno, si ese es el problema, la vamos a hacer todavía más para que... Para que amarre, pues. Y, bueno, me gustó más esta versión. Para mí una parte importante de la escritura es la edición, la reescritura. De hecho, pues, fuera de ser novelista, soy editor, entonces la edición me provoca casi tanto placer como... ¿Te editas hasta que te escribes o te editas cuando lo estás imaginando? No, 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 me edito. Escribo, normalmente escribo sin pensar mucho qué demonios estoy haciendo y después llega el editor, ¿no? Y a ver, al día siguiente. Una buena técnica de escritura, por ejemplo, es escribir o justo levantarte a las 4 de la mañana, cuando todavía tu cerebro no sabe ni quién es, ¿no? Pones a escribir a esa hora, o bien escribir muy cansado, ¿no? Al final del día, cuando ya tampoco sabes ni quién eres, y escribes, ¿no? ¿Quién sabe qué te sale? Al día siguiente ya más fresco, este... Ves lo que escribiste y lo vas editando, pero ya con... ya tu cerebro racional, ¿no? El que escribe es la parte irracional. Y esta novela tiene mucho de irracional, tiene muchos momentos extraños. ¿Por eso parte como de los sueños? Sí. Sí, 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 el... Bueno, una de mis influencias, que no es tanto literaria, sino es cinematográfica, es Luis Buñuel. La... buena época, juventud, me eché toda su cine... toda su filmografía. Y me impresionaba toda esta lógica de los sueños, toda la mecánica que subyace en la... en cómo se va conformando la psique por, digamos, trasbambalinas del mundo consciente. ¿No? El... este personaje de alguna forma va prefigurando su desmoronamiento. Porque de esto... de esto trata esta novela. Es el desmoronamiento del personaje. ¿El sueño lo hace o él hace al sueño? Somos el sueño. La otra vez vi un documental sobre los aborígenes australianos. Que ellos... ellos viven... ellos viven en la conciencia el mundo del sueño. Y toda su mitología es el mundo del sueño. Y van... y... y... y recorren Australia cientos de kilómetros en el camino del sueño. Eso me... me pareció muy bonito. Un poco aquí. Creo que tanta civilización nos ha... nos ha hecho olvidar que en el fondo... pues somos una... somos almas conformadas en el... en el subconsciente... que ni siquiera debería recibir ese nombre. Ese nombre ya se lo pusieron los psicólogos. Pero... desde antes... este... Somos almas chamánicas, por así decirlo. O sea... ven... La diferencia entre la vigilia y el sueño es... es más sutil de lo que parecería. Porque nuestra... la percepción de la... que tenemos durante el día está muy... eh... modificada por lo que... por lo que imaginamos, por lo que creemos, por lo que soñamos. Oye, a ver... ahorita que decías... En esa época te acababas de casar... eh... todavía no tenías a tu hijo. Todavía, ¿no? Y hay un reclamo en el libro de la esposa así de... pues quiero bebé... y le empiezas a hacer una escena de celos por un sueño. Este... Y de ahí, de que todo estaba muy bien... para el personaje y... todo está de maravilla, de repente... se va para abajo. ¿En algún momento fuiste tú el personaje? Pues es... es inevitable que cuando uno escriba... refleje... lo que a uno le está... este... preocupando. Más en este tipo de novelas en que me... me lancé, digamos... sin ningún... sin un guión preestablecido. Entonces era una... esa novela era una respuesta a lo que estaba yo... viviendo en el día a día. No era... no era exactamente así. Pero sí había... No es diario. ¿Eh? No es un diario. No es un diario. No soy yo. ¿No? El... Pero sí tiene... sí tiene mucho de mí el personaje y... y todo el universo en el que está... este... inmerso. El... el... una... una de las cosas que me... eh... que en ese momento sí me preocupaba... era... todavía no tenía hijo y ya existía esa como... como presión. Pero además... Sí, hasta se siente como presión. Sí, sí, sí. Todas las dudas y el sí o no es presión. Sí, sí, sí. Y entonces el personaje... el hombre, digamos, no está hecho para... este... para la maternidad, ¿no? Después ya que eres padre, entiendes las cosas, pero posteriori. Pero así de... a priori no es así como que... ¡Ay! Este... y el... y aparte me gustaba reflejar esta... esta vida demasiado íntima... del... de la pareja. Uh-huh. La... Busqué que la narrativa fuera muy cercana... al personaje y a sus percepciones... y a sus recuerdos... y a lo que está pensando. Eh... y entonces... el efecto... podríamos decir que es hiperrealista. Porque... no hay nada de maquillaje en estos personajes. Son tal cual son. Van al baño. Uh-huh. Este... Bueno, hasta... te hace sentir como que estás... observando por un hoyito... Sí, sí, sí. O que llevas una cámara y estás viendo porque ves... ves, escuchas y hueles detalles a través de la novela. Entonces busqué... busqué ese tipo de narrativa muy pegada a los personajes... y entonces... el... el... uno de los efectos que tiene la narrativa hiperrealista es que no le... no se detiene... no... no deja de narrar... cuando el personaje está pasando por un momento... eh... incómodo. ¿No? O sea... muestras a los personajes desnudos... este... con todos sus defectos... con todos sus... Traumas. con todos sus tramas, todo... y entonces... pues el... el efecto en el lector... puede llegar a ser muy choqueante. Por eso decían que era depresiva. Pues es que te está mostrando el ser humano tal cual es. ¿No? El... con toda su locura y todo su... eh... y todos sus pecados. Porque finalmente es una historia de un adulto también. ¿No? Que va... que pues tiene su amante... pero nos hace sentir como todos, ¿eh? En algún momento te sientes identificado... no necesariamente con el fin último... pero como que todos tenemos algo de eso. Sí. Sí, sí, sí. Y... y bueno... y el... el... detrás de esta novela están dos cosas. ¿No? La doble vida... ¿no? reflejada en dos cosas. El... el personaje en sí lleva una doble vida. ¿No? Tiene un amante por acá... y... eh... Y es uno con... con una y otro. Sí, es uno con una y otro con otra. Pero además de todo... el tipo... en el momento en que empieza la novela es un... es un ejecutivo exitoso. Pero... diez años antes él había querido ser poeta. Y entonces... eh... ese sueño trunco, ¿no? lo persigue. Dicen que... si tus sueños... si tú no persigues a tus sueños... tus sueños te van a perseguir como pesadillas. ¿No? Y entonces de alguna forma... eh... ese sueño trunco de querer... de haber querido ser poeta... que lo dejó por una mejor posición económica... por una... eh... profesión más... eh... más estable... y más... y socialmente más reconocida... eso... eso lo está persiguiendo, ¿no? La... la novia que tuvo cuando él era poeta... una mesera... ¿no? este... él la sigue buscando después de todo este tiempo. Porque no... no puede desprenderse de eso que quiso ser y no pudo. Y... entonces... esa... esa... ese... ese... personaje del pasado... también se le empieza a aparecer... porque... este personaje, como dije, es un desmoronamiento del personaje. Empieza a verse a sí mismo en otras circunstancias. Se le empieza a aparecer él. ¿No? Se le encuentra... se encuentra a sí mismo fugazmente en una tienda de libros... en el... este... A verse reflejado por él. A verse reflejado en el espejo del baño... eh... y ese otro que está ahí... pues lo está atormentando, lo está persiguiendo... eh... y eventualmente... el personaje va... a romperse. Perder el piso es muy fácil. O sea, uno cree que lo tiene todo... este... estable, todo armado y... pues un día de repente se... Pero aparte es por casualidad, ¿no? que de repente... o sea, traía todo eso y... de repente, chin... despierta... y empieza esa conspiración. ¿Tú crees que existe una conspiración de las cosas? Él... Esa es la segunda cosa que tiene la novela. El... y esa es completamente... si tú quieres... como dije hace rato, chamánica, ¿no? Ajá. Este... me gusta pensar que la... que los objetos, ¿no? que la naturaleza... tiene una conciencia... a su modo. ¿No? Que... no sabemos qué es la inteligencia humana. Sabemos... sabemos que existe porque la tenemos... pero no sabemos qué es. Finalmente es... la inteligencia humana es una conspiración de células... podemos decir... de neuronas. Hay una escena en que está el personaje viendo el mar... ¿no? Y se imagina que el mar tiene conciencia en su oleaje. ¿No? Que el... que el mar en sí mismo es un ente... consciente a su manera... con una conciencia mucho más lenta. Entonces... el... y todos los objetos que nos rodean de alguna forma... también... tienen una especie de inteligencia y van... conspirando en contra nuestra. ¿No? Este... tiene su propia... entonces sus propias intenciones... su propia motivación. Hay un capítulo muy interesante... que está escrito todo en voz pasiva. Es decir... él no se sienta en el sillón... sino... el sillón lo sienta a él. ¿No? El... el piso se mueve bajo sus pies... él no camina. Está escrito todo como si las cosas... el elevador... es cierto. Sí, o sea... la puerta se... las puertas se abren... y lo jala el elevador... y el elevador lo conduce a él... y él únicamente va haciendo... a partir de las cosas que van... que lo van poniendo. Este... es un guiño, digo... habrá un lector que lo capte... habrá quien no... pero me gustó el efecto... porque está un capítulo escrito en voz pasiva... que da esa sensación. Bueno, ya se los antojamos un poquito... ¿en qué redes sociales te podemos seguir... para entrar en contacto como autor... o como editor? Claro, este... estoy en Twitter... arroba felpas... en Twitter... porque Facebook... es como... es más íntimo... Ni los va a pelar. Sí, pero... pero Twitter sí. Este... y tengo un blog... que es la narrativa... wordpress.com Ese sí me parece un poquito más como... diario. Sí, bueno... tuve dos blogs... uno que se llamaba Por Definir... que existe todavía ahí... por definir.wordpress.com y luego abrí este otro... que se llama La Narrativa... La Narrativa es más cuentos... ¿no? y... y alguna otra... y algún que otro texto... medio filosófico... y clavado... este... pero esta narrativa... lo que buscaba era escribir... puros cuentos... lo tenía medio abandonado... pero ya lo retomé hace unos días... con un texto que me gustó bastante. Es Felipe Soto... que además es editor ahora de Time Out... antes de Chilango... le vamos a platicar acerca de las clases que da... en el claustro de Sor Juana... en la Ibero... de esta novela... su tercer hijo... y de muchas cosas más... así que no le cambien... ya volvemos. La Guía de Especialistas... es primordial... en la etapa más importante de la vida... con los antes... con los después... y lo importante es... respetar... Mamá en Construcción... con Julieta Lujandio... martes y jueves... 17.30 horas... todas las emociones... TBC... se siente... Bueno, usted me puede asegurar... que la plata la tiene... para hoy... ¡Te voy a matar! Toda la vida me fuiste envidia... Al límite... doble capítulo... viernes 22 horas... es intenso... TBC... se siente... Buena arribada por parte de... que cubre el mes... WWF... lucha libre... miércoles 18 horas... es espectacular... todas las emociones... TBC... se siente... Este va a ser... el mejor cumpleaños de mi vida... vais a ver... La compañía eléctrica de Lectia... no pagará ni un euro... a la demandante... estás despedido... lo siento... Hay base legal... para sostentar una demanda... se admite el trámite... ¡Sí! Lex... lunes 23 horas... todas las emociones... TBC... se siente... TBC Noticias... trae para ti... México decide... 2012... toda la cobertura... y un programa especial... del proceso electoral... A partir de las 10 de la mañana... desde el IFE... Yoli Ramírez... transmitirá reportes especiales... cada dos horas... Marta Reyes... y Enrique Muñoz... te esperan a las 10 de la noche... México decide... 2012... con todos los pormenores... de la jornada... este primero de julio... mantente al tanto con... México decide... 2012... por TBC... se siente... Javi Cinema presenta... Él... daría todo... para no parecerse a ella... y ella... jamás pensaría... en parecerse a él... Más vale que hagas algo... para que recupere mi cuerpo... ¿Entendés? No hay nada que me gustaría más... En tu cuerpo... o en el mío... Viernes 15 horas... TBC... Todo lo que necesitas saber... está en Cablequía.tv... donde no sólo estarás al tanto... de tu programación favorita... además encontrarás... interesantes entrevistas... reportajes... secciones novedosas... actualidad... tecnología... ecotips... grandes estrenos y más... www.cablequía.tv... Visítala ya... Bienvenido a la familia... ¡No es maravilloso! ¡No es precioso! ¡Humor de época! ¿Sabes que yo... ahora soy el más feo? La Colonia... Tercera temporada... Lunes, martes, jueves y viernes... 19.30 horas... Todas las emociones... TBC... Se siente... Estás viendo... Galería VIP... Gracias por continuar con nosotros... en Galería VIP... Felipe Soto... ya platicamos acerca de la conspiración de las cosas... ¿Qué más haces... como editor en una revista... Time Out... Sí... desde... abril de este año... salió el primer número de Time Out México... que ya ahorita vamos en el tercer número... estamos cerrando el cuarto... en este momento... es una revista mensual... página web... redes sociales... etcétera... y forma parte de una... franquicia de revistas... que está presente en 37 ciudades... si no me equivoco... en el mundo... ¿no? empezó en Londres... en Nueva York... en Chicago... pero también hay en... Kuala Lumpur... Sidney... Hong Kong... Beijing... etcétera... Ciudades que se antojan... Sí... solo por pronunciarlas... Y... el Time Out se vuelve el referente... para la persona que llega a esas ciudades... y para las personas que viven en esas ciudades... ¿no? Es una... es una revista que se dedica... a dar toda la oferta de... este entretenimiento... ¿no? cultural... que existe en una ciudad... ¿no? restaurantes... bares... museos... galerías... películas... teatro... este... libros... Más que eso... también... ¿por qué uno es escritor... y por qué uno es editor? Porque mucha gente no entiende bien... ¿qué es este...? La diferencia... Digamos... el escritor está sentado en su... frente a su computadora... novelista... pues... imagina... en ocasiones sale a investigar un poco... los datos que le van a permitir... darle sustento a lo que está escribiendo... el... el editor... por el contrario... es una persona que escribe a través de otras personas... y en ese sentido... pocos editores... ejercen ese derecho... que realmente es usar... a los escritores que están disponibles... para que escriban lo que tú hubieras escrito... si hubieras tenido el tiempo y la dedicación para hacerlo... es decir... tienes que decir... mira... vete a investigar por este lado... dale este ángulo... hazlo con esta estructura... escríbelo de esta manera... si un reportero llega a tu revista... ajá... y tú le dices... se me antoja un reportaje acerca de... eh... las calles... para transitar a pie por la noche... y hacer turismo... o sea... tu noche de museos... a lo mejor tomar... el transporte para conocer... la zona de... que sería un buen tema... che las bares... este... ¿no? y luego ya para romancear... o para conocer la arquitectura de la ciudad... tú le dices eso... como editor... ajá... y qué formato lo va a escribir también... ok... o sea... si va a ser por medio de entrevistas... si va a ser por medio de fichas... si va a tener que escribir ese texto en un mapa... este... todo eso es lo que el editor... digamos... visualiza antes... eh... de esto... ahora... no todos los editores son así... los editores... el editor tradicional es como... J. Jonás Jameson... el del hombre araña... jajajaja... de hecho... sí... creo que yo conocí por eso... hay muchos que son así... que simplemente son personas con... eh... con una neurosis muy elevada... ¿no? este... y que... pues... negrean a sus... a sus reporteros... y... lo que callamos los reporteros... ajá... y... el capítulo... y les preocupa más mantener el poder... ¿no? que... que lograr un buen texto... no... yo soy un editor que me preocupa el lector... aunque el... porque... dicen... por ejemplo... y con no se lee... y yo como editor tengo... y como escritor... pues tengo una... una cruzada de decir... pues claro... ¿cómo la gente va a leer... si los textos son muy malos? entonces vamos a generar textos... que valga la pena ser leídos... y esto implica muchas... muchas... muchas cosas... ¿no? no solamente es... que el tema sea interesante... sino... ¿cómo hablas de ese tema? ¿cómo lo presentas? ¿cuáles son los tres primeros renglones... que van a... iniciar ese texto... y que van a atrapar al lector? oye... pero además la doble responsabilidad... pensando en una guía así... como para ver... ¿qué hago en una ciudad? si voy de vacaciones... o si vivo ahí... o sea... a lo mejor lo leen y dicen... ¡qué padre es la ciudad de México! y bye... ¿no? pero el chiste es escribirlo de esa manera... que levante a la persona... al lector... y diga... lo voy a tomar ahora mismo... es el fin de semana... pero además hay otro cometido... yo como editor... me... sí... está bien que la gente vaya a los museos y tal... este... pero antes que eso... me preocupa que la gente lea la revista... y que la lea con gusto... y que... la busque... ajá... que la busque... que diga... ¡guau! o sea... esto vale la pena de leer... no sé si voy a ir o no a esta exposición... me dan ganas... porque se ve que está padrísima... pero además... antes de haber ido a la exposición... ya me emocioné con lo que leí... eso es mi cometido como editor... o sea... lograr textos que emocionan a las personas... de forma que cuando vayan al lugar... si es que deciden ir... ya tengan los suficientes elementos como para... por ejemplo si es una obra de arte contemporáneo... ¿no? que puedan interpretar eso... que muchas veces es... claro... inexplicable, ¿no? pero además lo leíste de una forma que no es como ese texto... que está en las paredes de los museos... que parece... este... el texto de la liturgia, ¿no? aburridísimo... no, hay que hacerlo de forma de... pues... desfachatada... ligera... tranquila... pero también tiene una parte importante en la formación de escritores... ¿no? de convertir al reportero en investigador, en escritor... en ese que te... o sea... con una letrita o un juego de palabras... te puede antojar un olor... o a lo mejor la vista algo... exacto... y muchas veces... el reportero promedio no sabe que ya sabe escribir... ¿no? porque le han dicho que escriba de una manera... entonces ya lo hace de forma mecánica... pero cuando le dices... a ver... ¿por qué no mejor te centras en esto? ¿por qué no le das la vuelta? ¿por qué no describes más esta escena? muchos así como... ¿pero cómo le voy a hacer? hazlo... hazlo así... reestructúralo de esta manera... y vamos a ver qué... qué efecto logra... luego cuando ese... ese periodista ve... el texto... reestructurado... como le pedimos... escrito incluso por él... porque... nada más le di el... la escaleta, digamos... para que él... desarrolle esa escritura... se sorprenden... y dicen... ¡guau! no sabía que yo podía escribir de esa manera... ¿y cómo nos vemos... los que leemos esas revistas? o sea... hace ratito decías... y creo que fuera de cámaras incluso... que la Ciudad de México es... la ciudad... la gran metrópoli de América... sí... ¿te vale? pues es que sí... ponte a pensar... ¿cuántas grandes ciudades hay... en Latinoamérica? si ponemos todo el continente americano... bueno... sumaríamos... Nueva York... Los Ángeles... Miami... Chicago... ¿no? pero... abajo del río Bravo... ¿cuáles son las grandes... grandes ciudades? pues... Buenos Aires... la Ciudad de México... Bogotá... Sao Paulo... Sao Paulo... Santiago... si tú quieres... pero de esas ciudades... pues... sin duda... si no la más importante... pero una de las... más importantes... o por lo menos la capital mediática... y mucho... y de... y también de negocios... de... de... de América... es la Ciudad de México... perfecto histórico... antropólogo... pero nosotros nos seguimos sintiendo como... como tercermundistas... como provincianos... ¿sabías que en la Ciudad de México hay más museos que en París? sí, sí, sí... pero muy pocos lo saben... muy pocos lo saben... y muy pocos los visitan... pero tenemos una cantidad brutal de museos... o sea... casi casi podríamos ir a un museo todos los días... ¿no? y... y... vive Palacio... ciudad... la Torre Mayor... y es sobre una misma avenida... sí, no... y aparte tenemos... este... una serie de estratos... de estratos históricos... que todavía... siguen vigentes... y están vivos... este... cosa que... nosotros lo vemos normal... pero cuando uno va a otras ciudades de otros países... que son mucho más homogéneas... ¿no? donde pues... son como... todo está como diseñado... como que todo pertenece al mismo... a la misma raíz... este... cultural... etcétera... llegas a la Ciudad de México... y todo es multicultural... ya de en sí mismo... o sea... todavía no muere la raíz... este... prehispánica... todavía no muere la raíz europea... lo... lo mexicano todavía está bullendo... y hay un montón de cosas que están pasando todo el tiempo... es curioso, ¿no? porque en el Zócalo está el danzante con sus concheros... este... a lo mejor está un artista que tiene una nueva propuesta... o es el lugar para sacar una fotografía de desnudos... y hay de todo tipo de público... ¿y cómo es el chilango? pues... es que todavía no se da cuenta... o sea... todavía... la gran mayoría de los habitantes de la Ciudad de México... todavía no se dan cuenta de dónde están viviendo... ¿no? piensan que la ciudad es eso que pasa... de la casa al trabajo... o de la casa a la escuela... ¿no? este... si estamos muy en sí mismas... tenemos una visión de la ciudad demasiado vial... cuando es una gran, gran, gran ciudad... este... la oferta de conciertos, por ejemplo... digo, parece chiste, pero... pues Paul McCartney... Justin Bieber, si tú quieres... pero... estuvo... ¿no? este... como quiera que sea... y gratis... pero no solamente eso... grandes... o sea... pequeños grupos independientes... están llegando continuamente a la Ciudad de México... DJs... y tienen su público... es una ciudad tan, tan, tan grande... que si tú... que si tú tienes un gusto muy específico... que tú crees que es la única persona que le gusta eso... seguramente en esta ciudad vas a encontrar por lo menos a otra persona que le gusta lo mismo... oye, pero también es una gran responsabilidad en tu parte... porque de alguna manera son como los titiriteros... o sea, de esas repistas... depende la oferta y el contacto con la cultura que muchos mexicanos tenemos... yo en lo particular... gracias a algunas de sus revistas... me enteraba que había ciertas exposiciones... e iba... porque no es tan fácil meterte a internet... y ponerle así... ¿qué conciertos de música hay? y que te aparezca la cantidad que hay para ese día... no es fácil... a través de una revista puede ser... es que... la tarea un poco de las revistas y de los medios en general... es que van... eh... poniendo el reflector... en las cosas que valen la pena... va a poner el reflector en aquellos... que marcan la diferencia... ¿sí? incluso en las taquerías... ah, es que hay decenas de miles de taquerías... no, pero... vamos a poner el reflector en esas taquerías... que son... las que importan... la tradición... claro... los restaurantes que son los que importan... y en el momento que tú vas poniendo el reflector en eso... no solo vas haciendo que la gente acude a esos lugares... también vas haciendo que... a la gente se le prenda el foco y diga... ah, mira... si este cuate es chef... y abrió un restaurante con ese tipo de comida... pues qué tal... si no yo hago lo mismo y abro este otro... o estudio para chef... no se me había ocurrido... si empiezas a hablar en una revista sobre espacios públicos... y la importancia de los espacios públicos... pues vas generando en la gente la conciencia... de lo importante que es que hay una plaza... y un parque... y una ciclovía... y una... y que se cierre... se cierre para la circulación automotriz... ciertas calles y que únicamente sean peatonales... este... porque todo eso va mejorando la convivencia urbana... Avaricia... ¡Ah! políticos... envidia... periodistas del medio... de espectáculos... IRA IRA Terroristas Gula Híjole, yo... Lujuria Lujuria... quisiera decir que yo también, pero no... También yo... Este... No... creo que la mujer es lujuriosa... en sí misma, aunque lo niegue, pero sí es... es un ente lujurioso... Pereza Pereza Ese no debería ser pecado capital, fíjate... O sea... debería ser un derecho universal... Es la primera persona que le dice... Soberbia Soberbia... El... Es algo contra lo que un autor de novelas... tiene que estar luchando todo el tiempo... porque es un pequeño dios en sus... en lo que escribe... Perfecto... Felipe Soto, muchas gracias por estar con nosotros en Galería VIP... Muchas gracias a ustedes... Lo pueden seguir en... Arroba Felpas... Ajá... Comprar su novela... La Conspiración de las Cosas... y contarnos qué tal les pareció... o entrar en contacto con él... Nos vemos la próxima pasada... ¡Suscríbete al canal! Chau! Chau! Chau!